Estamos en la Universidad de Arte, exposición de la Universidad de Arte de Glasgow. Bueno, este es el trabajo que acabamos de ver, es el que hizo la exnovia de David, española. Este es el otro de los trabajos que hizo. Estudió Ingeniería Ambiental, se recibió después de 5 años. Lo que vemos todos los trabajos de los chicos. Quedan ustedes, fíjense, claro. Qué buena Arte, qué buena Arte.